Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a hacer geodas, son muy divertidas y fáciles de hacer. Podemos hacer nuestros accesorios con ellas y realmente se hacen rápido y muy sencillo. ¡Vamos a empezar! Para este proyecto vamos a necesitar arcilla polimérica en sus colores favoritos. Necesitamos glitter o purpurina en sus colores favoritos. También, esta es de la más menudita, de la más fina que parece casi un polvillo. Necesitamos un pincel, pegamento blanco de escuela y un pegamento un poquito más fuerte. También necesitamos un aro para sortija. ¡Vamos a empezar! Bueno, voy a comenzar mezclando nuestra arcilla polimérica. Voy a mezclarla para que se haga como una especie de piedra. Y entonces la vamos a amasar mezclando nuestros colores. Ustedes pueden ponerle los colores que más les guste. Pueden ponerle incluso más de dos colores. Y entonces vamos a amasar mezclando el polímero o la arcilla polimérica. Usualmente se ablanda con el calor de las manos. Y entonces vamos a lograr un pedazo más o menos como en el tamaño en el que queremos nuestra sortija. Ahora están muy de moda las sortijas grandes. Entonces, ustedes pueden hacérsela en el tamaño que más les guste. Yo lo voy a hacer un poquito grande aquí para que ustedes puedan ver bien. Ahora ustedes pueden hacer esto para adornar también quizás la mesita de noche. Las pueden hacer un poco más grandes. Pero básicamente el principio es el mismo. Esta va a ser una sortija imitando una geoda. Bueno, como ven, ya tenemos nuestra arcilla polimérica mezclada. Así. Y entonces vamos a comenzar a darle la forma de una piedra. Ustedes háganlo con bastante paciencia. Todo es cuestión de practicarlo. Hasta que nos va saliendo. Y entonces una de estas partes tiene que ser más plana. Ustedes se pueden ayudar con un objeto como un plástico o algo para poder lograr un lado más plano. Entonces básicamente esto vendría siendo la parte donde van a ir los cristales de la geoda y esta parte de atrás en donde se va a sentar nuestro aro. Para tener esa comodidad vamos a formarlo. Y entonces con la parte de atrás del pincel nos vamos a comenzar a ayudar haciendo agujeros. Así. Así. Porque las geodas, ustedes saben que en la naturaleza las encontramos así. Así. Son piedras que naturalmente tienen cristales en la parte interna. Hay algunas que son muy grandes. Otras que son pequeñitas. Entonces en este caso estamos tratando de imitar una geoda pequeña. Y miren la parte interna ha quedado como agujereada. Y entonces nuevamente con esta ayuda de este plástico me voy a poner a aplanar. Así. Ustedes pueden hacerle un poquito más angosto los bordes o más anchos. En este caso se lo voy a dejar así un poco ancho para que se note el color que le dimos al polímero o a la arcilla polimérica. Miren. Nos queda así la parte interna como tratando de imitar la parte interna de una piedra. Se me hace muy interesante. Es casi como la parte interna de una nuez. Y entonces vamos a ponerla en el horno. Esta arcilla polimérica de esta marca se cocina en 7 minutos más o menos. Vamos a ponerla en el horno a cocinar. Bueno y ahora sí. Hice 3 piezas más para no desperdiciar la horneada. Y las puse sobre un cartoncito. Es un horno de pan normal. Y le voy a poner más o menos unos 7 minutos. Bueno y ya tenemos bastante duro nuestro polímero. Listo para trabajar. Entonces simplemente vamos a tratar ahora. De ponerle el pegamento. Puse aquí nuestra escarcha o glitter para que sea más fácil usarla. Y hice dos como para ejemplo. Vamos a ponerle en la parte interna el pegamento con el pincelito. Así. Tratando de que entre en cada agujerito que hicimos. De esta manera. Que llegue por todas partes. Y entonces simplemente ahora le vamos a dejar caer el glitter o purpurina. De esta manera. Para la parte de abajo le voy a poner un poquito de rosado. Para la parte de arriba un poquito de turquesa. Por supuesto ustedes pueden hacer todas las combinaciones que ustedes quieran. Le voy a poner un poquito de verde. Esta es la parte divertida. Y entonces lo vamos a mover. Para que comience a caer por todas las partes donde cayó el pegamento. Miren. Entonces la parte interna se ve ya. Como. Si fueran los pequeños cristales de la geoda. Y entonces ahora vamos a poner un poquito de otro color. Ustedes pueden hacerlo en un solo color. En varios colores. Esto simplemente es una idea. Yo voy a hacer ahora una sortija. Pero ustedes pueden utilizar esta misma idea. Para hacer colgantes para el cuello. Para los. Para aretes. Pendientes. Etcétera. Ok. Miren. Entonces ya que lo tenemos así. El otro también lo voy a hacer. Lo voy a hacer con otros tonos. Para que ustedes puedan. Ver una diferencia. Este le voy a poner. Por haber hecho. El polímero en color. Azul con morado. Le voy a poner un poquito de dorado. El polímero en color. Vamos a echar abundante para que caiga por todas partes. Y lo vamos a mover para que se distribuya. Miren. El color. Y lo voy a poner. Entonces. Un poquito de este azul. Un poquito del azul. Un poquito de este morado. Ustedes como les digo. Pueden hacer todas las mezclas. Que ustedes quieran. Y yo sé que les va a quedar precioso. Miren, voy a ponerle un poquitito de turquesa allí. He puesto abajo un papel para poder recoger el glitter o escarcha que no usemos y que no se desperdicie. Miren, ahora lo vamos a dejar secar un ratito. Lo vamos a dejar secar. Bueno, miren, ya hice todas estas. Me emocioné haciéndolas. Entonces, ahora están secando ya. Miren cómo quedan la parte interna. Muchas veces me han preguntado si son reales y entonces, como parecen reales, ahora voy a tomar el pincelito y le voy a poner en los bordes, por ejemplo, de esta que está aquí, un poquito de pegamento. En esta parte casi del borde. Y en esa parte le voy a dejar caer un poco de purpurina en color blanca para que le dé un aspecto como de, como la piedra en realidad. Voy a hacer un poquito de la purpurina aquí para que me ayude. Y entonces, solamente se la voy a dejar caer en esos bordes. Así. Y entonces, cuando seque, le da un aspecto como realmente tienen las geodas, como si fuera, sé, un cristal congelado en esos bordes, ¿no? Y vamos a sacudirle el exceso. Y entonces, nos va a quedar así. Le limpiamos todo el exceso. Y entonces, miren. Vamos a dejar que esto seque para ponerle el aro en la parte de atrás. Bueno, ahora simplemente vamos a ponerle un poco de pegamento en la parte de atrás de nuestra geoda. Y le vamos a pegar el aro. Y lo vamos a dejar secar. Bueno, y así nos quedan nuestras geodas. Como ustedes pueden ver, las pueden hacer más grandes. O las pueden hacer pequeñas para hacerse accesorios. Los accesorios que a ustedes más les gusten. En este caso, yo hice anillos. Pero ustedes pueden hacer pendientes, colgantes, aretes, adornos para sus carteras. Realmente, su imaginación es el límite. Gracias por haberme acompañado en este tutorial. No olviden darle una manito arriba si les gustó. Y suscribirse a mi canal. También los invito a mis canales de Facebook. DIY Magi Videos Tutoriales SF. La Casa de Cartón Tutoriales para Niños. Y el nuevo Facebook Magi Videos Tutoriales. Gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!